¡Huele a flores bonitas por aquí! ¿Qué pasa? ¿Tienes familia, Mosco Glotón? ¿Cómo sabías lo de las flores? Me gusta leer. A ver, parece que pronto llegaremos a una bifurcación del camino. ¡El mapa! ¡Hada mariposa! ¡Rana! ¡Hadas mariposa! ¡Volar! ¡Ahora aquí! ¿A dónde vamos? ¡No lo sé! ¡Todos los datos estaban en el mapa! ¡Esperad! En nuestra ruta había un sol dibujado. Un sol naciente. ¡Esta vez nos atraparamos! ¡Pero es de noche! No, el sol sale por el este. Si el sol salía en nuestra ruta, significa que hay que volar hacia el este. ¡Genial! Ahora solo hace falta que sepamos dónde está el este. Lo cual es imposible sin el mapa. ¡Vamos a por vosotras! ¡Esta aventura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde han ido, eh? ¿Eh? No, da igual el mapa. Tenemos al arquero. El arquero de las estrellas. Es una silueta, una constelación. Su flecha siempre apunta hacia el este. Por aquí. ¡Venga, pequeñas hadas! ¡No os vayáis todavía! Si solo queremos comeros, digo, ¡conoceros! Tú quieres comértela. ¡Es verdad! ¡Los estamos despistando! Tienes razón. ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Podemos meternos dentro? ¡Hay que intentarlo! ¡Espillaremos! ¡No, es imposible! ¡Volad, deprisa! ¡No sé cómo vamos a explicarle esto a la chica pequeñita! ¡Vámonos de aquí! ¡Hace un día estupendo en la playa de Laguna para el campeonato de surf de este año! ¡No! ¡Nuestras participantes ya están probando las olas como la concursante favorita entre el público de Malibú, Merlía Summers! ¡Muy bien, Merlía! ¡Muy bien, Merlía! ¡Este año es Kylie Morgan! ¡Y seguro que le pondrá las cosas difíciles! ¡Esta ola es mía, Kylie! ¡Eso ya lo veremos! ¡Qué buen! ¡Mejóralo! Yo lo hago mejor hasta con los ojos cerrados. ¡Toma! Voy a enseñarte cómo se ha... ¿A eso lo llamas Estela? ¡Sí! ¡Merlía se ha sacado un movimiento nuevo de la manga! ¡Casi me gusta! ¡Es su pelo! ¡No! Tengo que decirte una cosa, Lía. A ver si acierto. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, abuelo! De suerte hasta habría podido ganarme. ¿Cómo hice la semana pasada en San Diego? Yo más bien pensaba en la semana anterior cuando yo te gané a ti en Santa Mónica. ¡Pfff! Ni en sueños. ¡Atención, surferos y surferas! ¡Los jueces ya tienen a las ganadoras! ¡En tercer lugar, Nicky Casey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo has conseguido! ¡Ah! ¡Nicky! ¡Qué superpasada! Ahora vienen el segundo y primer puesto. Tenéis que ser vosotras dos. Casi da igual quién de las dos gane. No, no da igual. En segundo lugar, Kylen Morgan. ¿La segunda? Y en primer lugar, la reina de las olas, Merlía Summers. ¡Sí! ¡Esa sí! ¡Enhorabuena! Chicas, agarraos las horquillas. Tengo un notición que no veas. Acabo de ver a una amiga que trabaja en palacio y mirad lo que me ha dado. ¿Una invitación? ¿Para el baile real? ¿Esta noche? Para todas mis trabajadoras. Traigo más perlas. Pero tendrás que ayudarme a sacarlas. ¡Kuda! ¡El baile real! ¡En el castillo! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¿Pasa? ¿Qué nos vamos a poner? ¡Splish! ¡Splash! ¡El agua es perfecto! ¡Tú, yo, en el mar profundo! ¡Tales en el aire como que no te importa! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien! ¡Déjame ayudarte! ¡Vale! ¡Pobrecita! ¡Tienes la pata atrapada, ¿verdad? ¡Te dolerá mucho! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Estás sangrando! Solo quiero ayudarte. No pasa nada. Te debí a una. Por lo de los lobos. Eres majestuosa. Creo que voy a llamarte... Majestad. ¿Y ahora cómo abrimos? ¿Pulsando un botón? ¿Resolvió un acertijo? ¡Una cerradura! ¡Maldita! ¡Me han dejado los malditos! ¡Stacy! ¿Me dejas tu colgante? Tiene que haber alguna conexión ¡Es una llave! ¡Increíble! ¿Me crees ahora, Skipper? ¡Yupi! ¡Ah! Ojalá lo hubiera visto el abuelo Yo preferiría que fuera chocolate, la verdad ¡Siento el retraso! ¡Oh no! Lo siento mucho No pasa nada Claro que pasa, me siento fatal Por favor Gracias Vaya Perdón, no quería llegar tarde No importa, emparejaos y uníos al baile Chicos, besad ligeramente la mano de vuestra pareja Y... ¡a bailar! Milady, soy Nicolás, un gentil joven del Este Es todo un honor haberos conocido ¿Te he parecido cortés? Totalmente ¿Puedes superarlo? Yo, gentil mozo, soy Blair Doncella de Gardania Y no podría concebir mayor honor que ser recipiente de vuestra gentilidad Bien dicho Mi trabajo me cuesta I don't know ¿Todo tú? Coño ¿A Doing o T больna de la B 1938 ¿Qué hace que he tocado tiene un supporto? ¿Tú o T brillo del Hino ¿Tú o T brillo Si Si No No Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!